Y nuevamente, con mucho amor, Edgar Covary, para vos. Sorrita, sagrado, ciudad, para mis fans, enamoradas, soda, las palabras que me decías. Todo, todo era mentira, como un tonto te creías, como un tonto te esperabas. Y ahora tú me dices que te vas de mi lado y pronto te casarás. Pero nunca te arrepientas, cuando ya sea tarde. Si piensas que por tu amor te voy a llorar, no te equivocarás, puedes irte nomás. Si piensas que por tu amor te voy a llorar, no te equivocarás, puedes irte nomás. Tanto amor, tanto cariño te di, pero no voy a llorar, no te lo dice Edgar Covary. Sorrita, sagrado, ciudad, no te enamores, te lo digo yo. Sorrita, sagrado, ciudad, las palabras que me decías, todo, todo era mentira, como un tonto te creías, como un tonto te esperabas. Y ahora tú me dices que te quedabas de mi lado y pronto te casarás. Y no hay un mal que venga por bien, aprende. Si piensas que por tu amor te voy a llorar, no te equivocarás, puedes irte nomás. Si piensas que por tu amor te voy a llorar, no te equivocarás, puedes irte nomás. Full, con mucho amor... Con mucho jodón, discos, soda, símica... Con sentimiento y amor, me canta Edgar Covary. Si piensas que por tu amor te voy a llorar, si te equivocarás, Puedes irte nomás Si piensas que por tu amor Te voy a llorar Y te equivocas Puedes irte nomás Un amor y un camino Para mis más enamoradas Perú, Lima, Perú Edgar, tu padre Si, soy yo Le canto esta canción A tu corazón Si piensas Amor